¡Atencia que llega la raya! ¡Le mando, le mando, le mando a medalla! ¡Oye comienza la competencia! hoy comienza la competencia la competencia la competencia la competencia la competencia la competencia ¡No! 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 ¡Oh! "...de tiro, palo humano." ¡Basición! ¡No me salto! ¡Los de gocky maneuvería! ¡Oh! ¡Fa-cha-cha! ¡Ya-ta-ya-ta! ¡Que todo el mundo aplauda! ¡Que todo el mundo aplauda! ¡Los alfletas than slow-to-alyes! ¡Helecate, que llegué a la raya! ¡P ejecta que llega la raya! ¡A templete, que llegué a la raya! ¡Atriete, que llegué a la raya! ¡Le ANTO, LE CANTO, LE MANTO, LE PANDO, LE PANDO PELAYA! ¡México, tra-ra-ra! ¡Ou! ¿La competencia? ¿Ou? ¡México, tra-ra-ra! ¡Muchas gracias! Oye! Y los futbolistas, los camas, los ciclistas, los nadadores, maratollistas, los camas, los camas, los zapalas, el luchador, el boteón, ¡Yeah! ¡Yeah!